Buenos días. Hoy, en estos días de octubre, hace como 10 años, que leí mi primera resonancia magnética. Y de una forma absolutamente inesperada y absolutamente loca, que me pilló completamente desprevenido, leí que tenía una serie de lesiones en el cerebro compatibles con esclerosis múltiple. Esto fue en 2013. Le he cogido mucho cariño a esta camiseta por eso. Pero, estoy como en mi décimo aniversario del diagnóstico, o de mi debut en el tema de la esclerosis múltiple. Han ocurrido demasiadas cosas desde entonces. Yo estaba trabajando, yo era el director de una escuela infantil, y yo estaba trabajando, tenía una vida bastante normal, andaba en moto, en fin, decía mis cosas bastante normales. Decía coche, obviamente, porque por donde vivía era casi inevitable, etc. Y vivía en un chalet, en una casa de dos plantas, con escaleras. Para subir a mi dormitorio, tenía que subir unas escaleras. Esos primeros años han sido como de ocultación. En mi trabajo, nadie lo sabía. En mi círculo, lo sabía, bueno, mi familia, porque fue un poco inevitable. A mi hermano se lo dije voluntariamente, obviamente, a mi hijo también, etc. Y en el trabajo nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque yo tenía una responsabilidad. Y como la gente es un poco ignorante, lo digo, no, lo digo de verdad, como lo pienso. Como la gente es un poco ignorante y tiende a juzgar, vosotros, si estáis diagnosticados de esto, seguramente sabréis de lo que os hablo, pues decidí que era mejor no comentarlo. Y estuve así cinco o seis años. Hasta que, casualmente, por una entrevista, por un vídeo, por algo, alguna de las compañeras de trabajo, de mis empleadas, pues se enteró y me preguntaron. Y yo dije, pues sí. Pero estuve varios años. De hecho, creo que cuando me preguntaron, ya había ido a visitar a mi neuróloga, como hace cinco o seis años, y ya me había dicho que había pasado a secundaria progresiva. Durante estos años llevo una vida como muy normal, ¿no? Cuando me recupero del mazazo del diagnóstico, empiezo a notar mis primeros síntomas, peleo contra mi pierna que no camina, arrastro el pie, me tropiezo... Todo eso me ha pasado mucho. Igual ahora también me pasa, pero bueno, todo eso. Y para allá, como por el 2018-2019, se termina el contrato que yo tenía con la administración de mi trabajo. Y para poder continuar, yo tenía que elaborar un nuevo proyecto. Un proyecto que en su día, cuando hice el primero, no tenía diagnóstico, me costó muchas, muchas horas de preparar, de contrastar información, y además no me parecía del todo viable, del todo... Entonces decidí llegar hasta ahí. Cumplí mi ciclo y decidí llegar. Fue una decisión difícil, sobre todo porque además te enfrentas a... ¿Y ahora qué? Entonces, creo que ya lo he contado alguna vez. Otro de los cambios que hice en el 2019 fue cambiar de casa. O sea, vendí esa casa que tenía y con eso compré un apartamentito, piso bajo, por si mi enfermedad empeoraba, no tener que subir escaleras, poder acceder a mi casa sin problema, sin tener que depender de nadie. El miedo es libre. También, antes de eso, un tiempo antes, había cambiado mi coche, el coche que tenía, por uno automático. Porque como mi pierna izquierda es la que está un poco mala y es la del embrague, yo dije, bueno, si mi pierna izquierda va mal, sigo conduciendo con la derecha. O sea, empecé a actuar como haciendo una premonición de lo que iba a pasar, de lo peor que podía pasar. Es decir, cambié la casa por si acaso, cambié el coche por si acaso. Bueno, en aquel momento podía, tenía un buen trabajo, etc. Es decir, anticipé una serie de cosas que no han pasado y que yo quiero, ahora creo firmemente que no van a pasar o no van a pasar al menos así. Pero, bueno, eso digamos que en su momento me dio una cierta seguridad, una cierta tranquilidad. Es decir, bueno, si vienen maldadas las cosas, muy castellano eso, si vienen maldadas, si las cosas se ponen mal, yo estoy protegido. Otro punto de inflexión, el diagnóstico, el diagnóstico de secundaria progresiva, el dejar el trabajo, todo eso, un punto de inflexión fundamental, para mí fue el tema de la pandemia. Con todo el respeto y todo el sentimiento que acompaña a las personas que tuvieron pérdidas, pérdidas familiares, pérdidas de condición física, lo que sea, para mí fue un punto de inflexión. Yo estaba encerrado en mi casa y dije, ¡ay no, Jairo! A mí esto no me va a parar, a mí no puedo. Y yo casi cada día intentaba hacer algún tipo de ejercicio, intentaba en el patio de mi casa, o en la sala, que mis vecinos pensaban que me había vuelto loco, etc. Realmente hubo un día, poco después de pandemia, cuando yo estaba cogiendo mi forma física y así, que yo estaba caminando un ratito, y un día dije, voy a ver qué pasa por este camino. Y bueno, 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 me fui, seguí, 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 yo todo inconsciente, seguí, seguí, me alejé muchísimo, y luego tenía que volver, no sabía ni dónde estaba. Bueno, y al final llegué a casa, después de dos, tres horas caminando, cojea, bueno, una cosa un poco dramática, dantesca, pero ese día me ayudó a darme cuenta de que daba mucho más de mí, de lo que estaba pensando. Me estaba limitando, me estaba limitando con el tema de lo del coche, que os he dicho, con el tema de lo de la casa, con el tema del ejercicio, con el tema incluso del tema laboral, es que no voy a poder... En todo este tiempo, paralelamente, he llevado una vida muy normal. He quedado con mis amigos, he tenido pareja, he salido a tomar una cerveza, he caminado, he salido en moto, he caminado, obviamente, cada día. Pero eso sí, desde la pandemia para acá, el tema físico ha sido como... Yo, que he sido un tío súper perezoso, que a mí me gustaba más estar haciendo otras cosas que fueran no hacer nada. Pues, desde el tema de la pandemia para acá, como que me fui poniendo... He reforzado temas de amistades, valoro muchísimo todo eso. He conocido mucha gente por el mundillo de la esclerosis múltiple, he hecho muy buenos amigos en Valladolid y fuera de Valladolid, incluso alguno virtual con el que tengo una relación fantástica. Bueno, bueno, y también, mi esclerosis múltiple, si ya me has visto más vídeos, conoces esto de mí, pero si no, yo soy de Valladolid, España, y actualmente, desde hace dos años y medio, un poquito más, vivo en Medellín, Colombia. Resulta que estoy aquí casado, casado con Lina, que es mi mujer, mi esposa, y muy felices. Entonces, esto es mi esclerosis múltiple. Esto es como ha ido mi esclerosis múltiple. Ha habido momentos de dolor, momentos de duelo, el diagnóstico, las cojeras, esos tropezones que aprendí a decir, bueno, Jero, si no te caes, estás avanzando más rápido. Esos sustos, todas esas cosas que han tenido mi esclerosis múltiple me han traído hasta hoy, hasta aquí, sin demasiado miedo. Hace poco tuve síntomas raros, sensaciones extrañas, de vez en cuando las tengo, y bueno, y en el momento te asustas, y luego dices, bueno, pues, y así, y así voy, y así voy, y no le doy un papel excesivamente relevante a esta esclerosis múltiple en mi vida. Estar, está, por supuesto, pienso en ella, claro, hago vídeos todas las semanas, incluso casi todos los días. Entonces, ¿te cambia la vida a la esclerosis múltiple? Pues hombre, yo diría que en general sí, en general sí, porque ocurren cosas. En mi caso, claro, que me la ha cambiado, pero no sé si ha sido la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple ha ayudado, han pasado 10 años, 10 años han pasado miles de cosas. He cambiado de coche, de moto, he cambiado de domicilio, de casa tres veces, en fin, ¿no? He cambiado de muchas cosas y he cambiado de vida también. En un momento determinado fui valiente, bueno, más que valiente, un poco loco. Cambiar de trabajo, emprendí con una empresa, con un negocio que fue bastante mal y me fue anímicamente, emocionalmente, me costó mucho, etc. O sea, han pasado muchas cosas porque, ¿tengo esclerosis múltiple? Sí, pero sigo muy vivo. Entonces, cambiado de todo, ¿no? Ahora mismo estoy viviendo en otra ciudad, estoy viviendo en otro país, estoy viviendo de otra manera y entendiendo un poquito más el mundo. Lo poquito que entendemos de lo que pasa en el mundo en general, me está ayudando mucho a entenderlo, el vivir aquí, en otro país, en otras circunstancias, en otras condiciones culturales, socioeconómicas, todo eso. En definitiva, 10 años, 10 años de muchísimos cambios a todos los niveles, personal, emocional, económico, todo, todo. Muchísimos cambios. Por la asquerosis múltiple, bueno, algo ha tenido que ver en algunas cosas y no precisamente en las malas, curiosamente. Bueno, ha habido muchísimos cambios y a día de hoy, 10 años después, tengo muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. La verdad es que esta es mi experiencia, esta es mi reflexión sobre estos 10 años. Ha habido momentos muy duros, ha habido muchas lágrimas, ha habido momentos de no saber por dónde ir, de pseudo-depresión, de tristeza, de... sí, claro que los ha habido, por supuesto que sí. No quiero engañar a nadie, no ha sido fácil siempre, no, nada de eso. Pero, pero, de una forma o de otra, sigo hacia adelante, siempre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta reflexión en la que te he hablado de mis cosas positivas y te he... me he sincerado mucho y te he dicho que ha habido momentos muy duros, muy de ganas de decir, ¿qué hago aquí? Quiero tirarlo a la taballa. También ha habido alguno de esos, obviamente. Espero que este vídeo te haya gustado y pues, te sabes, colaborar, suscríbete, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sobre todo, mira, que la verdad. Que tengas un muy, muy feliz día. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Chau!